En la sesión de hoy lo que buscábamos era compartir con los colegas de aquí del Centro de Investigación Operativa de Elche, a través de la Catedral Santander, los resultados de un proyecto que estamos desarrollando y que estamos planificando para presentar una convocatoria del European Research Council y en el que queremos analizar la eficiencia de los sistemas de innovación. A pesar de que se trata de un proyecto que todavía está en marcha y en el que queremos seguir trabajando durante bastantes años, los resultados preliminares que estamos obteniendo nos indican que a la hora de caracterizar un territorio, a la hora de medir el comportamiento innovador de un sistema, es importante distinguir entre capacidad y desempeño. La capacidad lo que vemos es que está muy vinculado con la escala, con el tamaño del sistema, como podemos decir es el músculo, la cantidad de músculo que tiene un determinado sistema y sin embargo el nivel de desempeño lo que te está midiendo es la agilidad que tiene ese sistema a la hora de convertir los inputs que metes en el sistema dentro de outputs que se obtienen del mismo, con lo cual es una medida mucho más relativa, mientras que la medida de capacidad es una medida más de escala y de tamaño del sistema. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por venir. Hoy contamos con la presencia aquí en el CIO, de la mano de la Cátedra Santander de Ciencia y Productividad, con John Miquel Zavala, que a pesar de que es ingeniero de formación, trabaja actualmente como profesor de la Escuela de Negocio de la Universidad de Deusto, del País Vasco. John Miquel, como lo conocemos, es experto en políticas de innovación, sistemas de innovación, y es una edición, y ha trabajado incluso como experto para la Comisión Europea. Y hoy viene a hablarnos en concreto de la Universidad de Innovación Scoreboard y sus proyectos personales. Y tengo que decir que, aunque no aparece en su currículum, y no se puntúa a la ANECA, además es buena persona, y tiene un gran mundo interior. Así que, muchas gracias por venir, como siempre, y adelante. No, gracias, gracias por la invitación. Bueno, como decía Juan, esta presentación que vamos a hacer hoy viene de un proyecto personal que vamos a presentar, no sé si os suena, el European Research Council, el ERC, que tiene una serie de convocatorias que son muy competitivas, y que financian investigación de alto riesgo y alto high gain, high impact, ¿no? Si es lo que buscan, para un horizonte estimado de 5 años. Entonces, pues llevamos trabajando en esta propuesta desde hace un tiempo, y pues es lo que quería compartir con vosotros, por si nos podéis ayudar a mejorarla, todavía en la medida de lo posible, nos queda un mes para poder presentar. Y bueno, el título de la propuesta es Sinópolis, y lo que buscamos es, como comentaba Juan, buscar diferentes tipos de medidas para poder analizar, poder medir la capacidad de los sistemas de innovación y el desempeño de los sistemas de innovación. No obstante, no solo queremos medir y caracterizar sistemas, en nuestro caso territorios, países y regiones, sino que lo que queremos es que dicha caracterización nos sirva para poder definir políticas de innovación, que sería el objetivo último, ¿no? Que estas mediciones sirvan como un instrumento, una herramienta, para que los gestores de políticas públicas puedan actuar sobre los sistemas. Ese es el gran objetivo del proyecto que hemos denominado Sinópolis. A mí me gusta empezar, y el proyecto también empieza con esta parábola que probablemente os suene, de Alicia en el País de las Maravillas, cuando Alicia habla con el gato, ¿no? Y Alicia le dice que quiere ir, quiere avanzar, pero el gato le pregunta a dónde quieres ir, y Alicia le contesta que no sabe muy bien a dónde quiere ir, ¿no? Y el gato le dice, pues si no sabes a dónde quieres ir, cualquier camino es bueno, ¿no? Y esta parábola, o esta parte del cuento, a mí me sirve muy bien para ilustrar qué es lo que pasa en los sistemas de innovación, ¿no? O sea, muchas veces estamos midiendo cosas y nos dan una especie de rankings, que ahora vamos a entrar en detalle en ello, pero sin embargo, ¿para qué nos sirven estos rankings? ¿A dónde nos llevan, no? O sea, ¿a dónde quieres ir y con lo que tienes a dónde te está llevando? Y muchas veces te encuentras un poco como Alicia, ¿no? Que los gestores de políticas públicas no saben muy bien dónde quieren ir, quieren mejorar su posición relativa en el ranking, porque a todos nos gusta salir bien en la foto y nos gusta salir arriba en el ranking, pero sin embargo, esto no les ayuda a tomar decisiones, ¿no? A tomar diferentes estrategias o diferentes caminos. Y es un poco lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Hacer de gato y poder decirle a Alicia, a los gestores en nuestro caso, de las políticas de ciencia, tecnología e innovación, cuáles son los diferentes caminos que pueden optar. Y luego ya sabemos que hay un ámbito político, de política en mayúsculas, como en inglés, ¿no? El policy y el politics, de politics en mayúsculas, en el que nosotros como analistas, como científicos, no podemos entrar, ¿no? ¿Todo esto en qué se enmarca? Bueno, como antes comentaba, hace junio, creo que estuve aquí la última vez, y os hablaba de una de las ideas en las que estamos trabajando. Todo esto surge dentro de una iniciativa que tiene la Comunidad Europea, la Comisión Europea, que se llama el European Innovation Scoreboard. Y el European Innovation Scoreboard forma parte de una batería de scoreboards, de medidas, orientadas a caracterizar cómo los países principalmente tienen su desempeño en materia de innovación, ¿no? Hay diferentes tipos de scoreboards. Pues el que nosotros nos vamos a centrar en este proyecto, dado que lo financia la Unión Europea y la utilidad principal debería ser para Europa, pues nos centramos en este. Pero hay otros scoreboards también, como el Global Innovation Index, que mide a todos los países de la... No, a todos, a la gran mayoría de los países del mundo. El R&D Scoreboard, el UK Innovation Index, el Nordic Innovation Index, hay un montón de índices. Y todos estos scoreboards, todas estas aproximaciones, lo que tienen en común es que al final terminan con un ranking, ¿no? Como una foto, como la clasificación final de la liga, y te dice, pues el primero es el campeón, y el último es el que baja a la segunda, ¿no? El país menos competente en materia de innovación. Y en la literatura académica se observa que existe una crítica bastante fuerte a la utilidad que pueden tener estos rankings. Estos rankings, a priori, lo que nos deberían servir es para obtener una visión muy general y muy sintética de la complejidad inherente que hay dentro de un sistema de innovación, ¿no? Sin embargo, lo que se observa es que, en muchos casos, estos mismos rankings y las conclusiones que se emanan de los mismos, es decir, tú eres el número uno, tú eres el número veinticinco, sirven para legitimar las políticas de innovación que en ciertos países se están tomando, ¿no? A pesar de que, simplemente, a través de un ranking, pues pocas conclusiones puedes obtener en materia de gestión de fondos públicos, en muchos casos se está empleando para ello. Y hay muchos autores que están trabajando esto, ¿no? Sobre el peligro que pueden tener estos rankings empleados mal, empleados malamente, para poder hacer políticas, ¿no? Y nosotros argumentamos que pueden tener una función de comunicación, es decir, si eres el ranking y en todos los rankings sales el número uno, probablemente es porque estás haciendo algo bien, y si en todos los rankings sales el número veinticinco, es porque probablemente estás haciendo algo mal, pero, sin embargo, un ranking per se no debe servir para definir políticas públicas, ¿no? Sino que hacen falta otro tipo de ingredientes. El elemento que utiliza el European Innovation Scoreboard para poder hacer este ranking, ya os lo comenté en la presentación que hicimos en junio también, ahora os lo voy a ilustrar gráficamente, es lo que llaman el Summer Innovation Index. El SI, que lo que hacen es cogen toda la batería de indicadores que están incluidos dentro del European Innovation Scoreboard, en la última edición publicada en junio de 2018, eran 27 indicadores, que ahora vamos a ver, y entonces lo que hacen es una media aritmética de estos 27 indicadores. Pues todos estos indicadores están normalizados con una normalización Maxi-Min, de tal manera, pues gasto, porcentaje del gasto en I más D sobre el PIB, porque tiene una varianza, ¿no? El 0,5, el 0,1, los 3,7, lo que sea, los normalizan y todos los indicadores se convierten en una escala 0 a 1, de tal manera que los suman, los dividen, en este caso, en el Scoreboard de 2018 por 27, y te sale un valor de ranking entre 0 y 1, ¿no? Entre 0 y 100 en este caso. De tal manera que el país número uno es el que tiene el mejor Innovation Performance, es lo que ellos dicen, y el último país sería el que tiene el peor Innovation Performance. Por lo tanto, tiene una lógica de cuanto más, mejor. Cuanto más performance tengas, pues mejor debe ser tu sistema de innovación, ¿no? Los 27 indicadores que estarían incluidos en el Scoreboard serían estos, entonces aparecen por diferentes dominios y por diferentes vectores, entonces, pues dentro de Economic Effect, pues incluirían estos cinco indicadores. Pues tanto por ciento de las ventas debido a productos innovadores en las empresas en los últimos tres años. Pues es un tanto por ciento, como hemos dicho, lo normalizarían. En la escala 0 a 1, suman todos estos 27 indicadores, serían todos estos de aquí, lo suman, dividen por 27 y es lo que sale. ¿Todos tienen la misma importancia o están ponderados? No están ponderados, todos tienen la misma importancia. Y eso es una de las críticas que también se le hace al Scoreboard. Claro, por ejemplo, pues los gastos en I más D, ¿no? Pues es el indicador más claro que todos conocemos. El gasto en I más D en un país, pues en Suecia, tiene mucho más relevancia que lo que puede tener en Chipre. En Chipre se invierte mucho menos en I más D, por lo tanto, el peso relativo que debería tener ese indicador en el caso sueco debería ser mucho mayor que en el caso de Chipre, ¿no? Esto es una de las ventajas que nos ofrece el DEA a la hora de obtener los pesos óptimos que cada uno de estos indicadores podría tener sobre la caracterización de hecho sistema, ¿no? Y por eso nosotros queremos introducir esta medida de Innovation Performance como medición de eficiencias. Entonces, estos serían los indicadores y este sería el ranking final que ellos obtienen. Entonces, bueno, ellos le aplican otro proceso de normalización a la escala que sale de este 0,1 para que de tal manera que sea todo con respecto a la Unión Europea. La Unión Europea es 100. Si estás por encima de la media de la Unión Europea, por eso salen nuestros valores superiores a 100. ¿Vale? Es porque aplican un proceso de normalización. Unión Europea es igual a 100, por lo tanto, tu valor relativo es X. Vale, entonces, en base a esto, pues de los 28 Estados miembros, pues Suecia sería el High Innovation Performer, uno de los Innovation Leaders, y pues Rumanía y Bulgaria serían lo que llaman pues Modest Innovators, ¿no? En vez de decirles, bajas a segunda, no sirves de nada, pues los llaman políticamente correctos, pues Modest Innovators. En España está en el vagón de cola, podríamos decir, como Moderate Innovators. ¿Vale? Y este es el Scoreboard. O sea, el Scoreboard lo que ofrece luego, si entras en el detalle, pues entra bastante en la parte de la metodología, cómo se han recogido los datos, cómo se han procesado, la cocina que hay detrás de todo esto, pero prácticamente las conclusiones que ofrece como herramienta para la gestión de políticas de innovación, en este caso, sería esto de aquí, ¿no? Entonces, claro, viendo esto, a nosotros lo que nos surge es preguntar, pero esto verdaderamente nos sirve, si yo soy el gestor de la política científica o la política de innovación de un país, ¿esto me sirve para poder hacer política? ¿El saber que de los 28 Estados miembros de España es el 19? Pues a priori no, ¿no? Es decir, debería ser una herramienta que me permita identificar cuáles son las carencias que tengo dentro de mi sistema para poder intervenir sobre él. Pueden decir que el sistema científico español tiene una debilidad por parte de los centros de transferencia a tecnología, que no hay mucha ciencia que se genera en las universidades, pero eso no se transfiere y luego yo como gestor podré decidir si quiero intervenir sobre ello o no, si para mí esa debilidad quiero que se convierta en un punto fuerte o si es algo que no quiero darle relevancia, ¿no? Por ejemplo, en el caso sueco, Suecia en estos indicadores siempre tiene un low performance en venture capital investments, tiene muy poquito venture capital investments. Sin embargo, para ellos, ellos consideran que dentro de su estrategia de país eso no es un objetivo prioritario. Con lo cual, bueno, sé que salgo muy mal en este indicador, pero asumo que quiero salir mal, ¿no? Porque quiero ser fuerte en otras áreas y para mí esto, pues, es residual. No es un elemento que a mí en mi estrategia de país me vaya a ayudar, ¿no? O considero que me vaya a ayudar. Por lo tanto, estas serían las preguntas que nos formulamos, ¿no? Si el scoreboard, como instrumento que define la Unión Europea, a la Comisión Europea para poder definir estrategias de intervención pública en materia de innovación, verdaderamente cumple su objetivo o no, ¿no? Y nosotros, pues, argumentamos que no cumple, que no cumple estos objetivos y que para ello, para poder cumplir con estos objetivos, pues, deberíamos incluir una medición complementaria a la que ofrece el SI, el Synthetic Innovation Index, basada en medidas de eficiencia, ¿no? Creemos que las medidas de eficiencia nos pueden ayudar a obtener una visión más completa, más comprehensive, de las características que pueden tener los sistemas de innovación en Europa, al menos. Y esto, que nosotros decimos, el Global Innovation Index, que es uno de estos index, uno de estos scoreboards de los que os he comentado al principio, ya lo viene haciendo desde hace un tiempo. Lo que pasa es que lo hace de una manera muy parcial. El Global Innovation Index tiene muchos más indicadores, tiene un total de 51 indicadores en vez de 27, y lo que hacen estos 51 indicadores, los dividen en inputs y outputs, suman el input, obtienen un indicador relativo de inputs, suman los outputs, igual que hemos visto aquí, obtienen un indicador relativo de ontit, indican un indicador relativo de productividad, podríamos decir, output partido por input, y lo que te sale, pues, es ese ranking que ellos obtienen, no solo en función del Synthetic Innovation Index, podríamos decir, sino un equivalente a productividad, podríamos decir, ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, podemos aprender de lo que el Global Innovation Index ya lo está haciendo, el Scoreboard no lo está haciendo, lo podría hacer, pero lo podemos hacer de una manera un poco más rigurosa, ¿no? Que hacer estas medidas que pueden ser orientativas, pero no te están dando un grado de solidez o de rigor excesivamente elevado, ¿no? Sobre todo porque vosotros además trabajáis en este tipo de métodos y las metodologías existen, ¿no? Por lo tanto, lo que nosotros creemos es que al introducir esta medida de eficiencia y utilizar las herramientas que proporciona el DEA, pues vamos a ser capaces de, por un lado, poder identificar los pesos óptimos, como apuntabais, ¿no? De cada uno de estos indicadores, por lo tanto, identificar cuáles son los problemas estructurales más importantes de los diferentes sistemas y poder darle al gestor una serie de herramientas, decirle, bueno, usted carece o las debilidades de sus sistemas son estas, podría reducir este indicador en este tanto por ciento porque tiene rendimientos decrecientes a escala o lo que sea y podría a su vez incrementar este otro indicador, ¿no? Y ello podría darle una simulación, una mejora en su desempeño en los outputs siguientes de este tanto por ciento, ¿no? Con lo cual, estamos enriqueciendo al menos un poco el mensaje que le estaríamos dando al gestor. Esa es nuestra hipótesis. Por lo tanto, el objetivo que planteamos para este reto, para el proyecto inópolis, pues es incrementar la robustez de los scoreboards, en este caso, en este caso, centrándonos en el European Innovation Scoreboard y, sobre todo, hacer énfasis en la utilidad que estos puedan tener para la gestión de políticas públicas, en este caso, en materia de innovación, ¿no? Volviendo a lo del gato y Alicia que decíamos, lo que queremos es dar a los gestores direcciones, direccionalidad. En Public Policy se suele hablar de Directionality of Policy Decisions. Te quiero dar diferentes como vectores que puedes recorrer y luego, en la política, pues pueden decidir recorrer los o no, pero al menos te estoy dando orientaciones de por dónde podrían ir tus políticas y en qué medida esas políticas pueden mejorarse o pueden reducirse, ¿no? En el caso de que queramos optimizar el uso de los recursos en materia de input, pues en qué medida esos indicadores de input se podrían reducir o incrementar en algunos casos, ¿no? Y por lo tanto lo que queremos es de manera sintética dar direcciones, identificar problemas y decir qué instrumentos de política científica o de política de innovación pueden servirles para abordar, para abordar esos problemas, ¿no? Que eso es a lo que nosotros nos dedicamos, ¿no? Volviendo un poco a la parte de la teoría, pues en el IRC insisten bastante en que tiene que ser una idea que tenga utilidad práctica pero que también suponga un salto conceptual y ahí pues insisten bastante en la parte de los, en qué teorías te vas a fundamentar, ¿no? En nuestro caso, pues nos vamos a fundamentar en los instrumentos de eficiencia, en las medidas de eficiencia, entonces esto hay que justificarlo un poco en la memoria y claro, la memoria como no la evalúan expertos de eficiencia, pues tienes que utilizar un lenguaje relativamente simplista, ¿no? Entonces decimos que bueno, que hay dos conceptos que en economía, en economía de primero, yo doy clase en economía en grado, en primero y el primer día cuando llegas a clase les enseñas dos cosas, Que hay recursos limitados y que tienes que utilizar esos recursos lo más eficientemente posible para producir todo lo que puedas con esos recursos, ¿no? Entonces lo que nosotros nos preguntamos es si estas dos máximas de la economía, también de la innovación, verdaderamente se cumplen en nuestro contexto, en el contexto de los sistemas de innovación, porque sí que es cierto que la innovación es uno de los motores del desarrollo económico, eso es innegable y existe evidencia desde los años 50, ¿no? En este sentido, desde el tiempo de Schumpeter, pero sin embargo en muchos casos asumimos que los retornos que nos van a dar las inversiones que se hacen en innovación van a ser las mejores posibles, ¿no? Es decir, que cuando inviertes en I más D eso te va a dar el mayor retorno posible, tanto tenemos rendimientos que siente esa escala, ¿no? Es decir, vas a mejorar el desempeño de tu sistema y nosotros como pregunta de investigación que guía la investigación nos preguntamos si esto es cierto, es decir, si el hecho de meter más recursos al sistema hace que el desempeño del sistema vaya creciendo también o si por el contrario podemos tener una invertida, es decir, que a partir de un cierto límite por mucho que le metas al sistema el sistema ya no puede crecer más está saturado, existen puntos de saturación, entonces por mucho que le sigas metiendo en I más D el sistema ya no puede absorber más, ¿no? Con lo cual tiene rendimientos decrecientes y esa inversión, ese excedente de inversión que has hecho, pues tal vez si lo metieras en otro indicador en el que careces, Venture Capital Investments como hemos dicho en el caso sueco, pues a lo mejor tu sistema en su conjunto podría avanzar de una manera más sólida, ¿no? Esa es la pregunta de investigación que a nosotros nos guía, en este caso desde la parte de la eficiencia. En la literatura sobre política, sobre evaluación de políticas públicas, una de las, de los racionales o uno de los puntos que se, que todo el mundo con lo que está, con lo que está de acuerdo es que a la hora de evaluar una política pública es importante combinar diferentes perspectivas, es decir, hay diferentes metodologías para evaluar los resultados de las políticas públicas, pero si solo utilizas una de estas metodologías tus resultados van a ser muy parciales, ¿no? Con lo cual tienes que intentar evaluar el objeto de estudio, la política científica española desde diferentes metodologías y con diferentes indicadores, ¿no? Nosotros para el caso del proyecto Inópolis lo que creemos es que, bueno, haciendo uso de los instrumentos que tenemos, en este caso el European Innovation Scoreboard, vamos a intentar desarrollar diferentes perspectivas basadas en los mismos indicadores para poder obtener diferentes lecturas, ¿no? Y el proyecto inicialmente decíamos que ahora como esto del VAR en el fútbol, aunque no sois igual algunas muy futboleros, esto todo el mundo lo entiende porque lo habéis visto en la televisión, lo que queremos es dar diferentes perspectivas, ¿no? Pues ayer veía con lo de la copa que a Odriozola le habían hecho penalti, no era penalti, si solo tienes una cámara, si solo tienes el Synthetic Innovation Index, pues o es penalti o no es penalti, ¿no? Solo tienes esa perspectiva, ahora si tienes más cámaras, si tienes el VAR, pues puedes decir desde este ángulo se observa que sí o pues en el caso de la innovación podemos decir en base al Synthetic Innovation Index Suecia es el mejor, sin embargo cuando analizamos desde la cámara del Innovation Performance basada en una medida de eficiencia vemos que Suecia verdaderamente no sigue siendo el número uno sino que tiene otro tipo de carencias, ¿no? Con lo cual queremos es dar diferentes lentes para abordar el mismo objeto de estudio, en este caso el objeto de estudio sería el Scoreboard y lo que queremos es desarrollar diferentes metodologías aplicadas a los mismos datos y ganar riqueza en el análisis que en esos datos nos puedan dar, ¿no? Entonces nuestro foco de atención sobre todo sería desde una perspectiva de eficiencia tratar de dar medidas alternativas a lo que nos ofrece el Synthetic Innovation Index tanto a nivel nacional como a nivel regional. El European Innovation Scoreboard de manera anual publica los resultados el Synthetic Innovation Index para todos los países de la Unión Europea y de manera bianual este año en el 19 toca regional con lo cual en junio del 19 debería haber un informe nacional y un informe regional para el desempeño de las regiones a nivel NUTS2 Comunidad Valenciana País Vasco etc. Con lo cual queremos iniciar con el análisis de estas medidas de eficiencia a nivel nacional y luego pasar a nivel regional ahora me centro en cómo queremos proceder en este caso para poder justificar esta idea lo que nosotros queremos es distinguir entre dos tipos de conceptos por un lado la capacidad del sistema y por otro lado el desempeño del sistema una de las carencias que tienen los informes de la Comisión Europea a través del scoreboard es que ellos llaman a todo performance pero no definen qué es performance para el European Innovation Scoreboard performance es la media aritmética de 27 indicadores esa es la definición que dan pero no hay una realidad teórica que va más allá nosotros el aporte teórico que queremos hacer a través del proyecto en este caso sería esto dar una solidez conceptual igual y teórica a lo que la comisión entiende como innovation performance y aquí distinguimos capacidad de desempeño la capacidad entendemos que es como el nivel potencial de innovación que puede alcanzar un país cuál es tu máximo potencial cuál es tu máximo ideal y eso lo relacionamos con la escala del sistema pues el sistema sueco es más pequeño que el español en términos de población sin embargo en términos de recursos es mucho más grande la escala del sistema sueco de innovación es mucho mayor que la del sistema español eso se entiende relativamente fácil la cantidad de inputs la cantidad de outputs que le destinan al sistema y que obtienen del sistema es mucho mayor que lo que se obtiene en el caso español y por el otro lado tendríamos el innovation performance el desempeño que sería la medida de eficiencia la relación que tienes entre la obtención de los resultados la proporción de outputs con respecto a los inputs que has metido al sistema entonces en el caso sueco tiene una capacidad de innovación muy superior a la española el synthetic innovation index nos estaba diciendo que Suecia es el número 1 España es el 19 sin embargo desde el punto de vista del desempeño como vamos a ver luego el sistema sueco siendo mucho más musculoso tiene un desempeño en términos de eficiencia menor porque invierten muchísimo sí que es cierto que en términos absolutos obtienen mucho más que el sistema español pero sin embargo la proporción de input-output es mucho peor que en el caso español en España se invierte muchísimo menos y para lo poco que se invierte se obtiene relativamente bastante con lo cual la proporción entre output-input es más favorable en el caso de los sistemas vamos a decir pequeños que tienen poco músculo frente a los sistemas que tienen mucho músculo pero vamos a ver que no todos los sistemas con gran capacidad de innovación tienen low innovation performance hay sistemas que tienen bastante capacidad y bastante buen nivel de desempeño ¿vale? entonces nosotros argumentamos que el SI que el synthetic innovation index puede ser una buena medida para medir esta capacidad pero no para medir el desempeño para medir el desempeño necesitaríamos otro tipo de medidas alternativas ¿vale? esta parte de la caracterización de los sistemas no es algo que nosotros nos hemos inventado sino que esto es algo que en la literatura está bastante trabajado tanto para los gestores políticos como para los investigadores la caracterización de un sistema de innovación viene siendo problemática desde los años 80 cuando se empieza con los Community Innovation con los Community Innovation Surveys y nosotros creemos pues que a través de las medidas de eficiencia que nos ofrecen una posibilidad de obtener benchmarks obtener peers en la proyección que una determinada DMU tiene en la frontera pues eso nos va a poder identificar en primer lugar cuál es la distancia al sistema con lo cual puedes ver si con respecto a aquellos que definen la frontera estás más o menos cerca con lo cual tienes una medida relativa de desempeño y además te permite identificar cuáles son tus carencias las carencias de tu sistema en base a aquellos benchmarks aquellos peers con los que te comparas pues España en la frontera en la proyección se podría comparar con Alemania e Italia vamos a suponer y Alemania e Italia tiene una estructura relativamente similar porque por eso me salen las proyecciones como puntos de referencia como benchmarks en la frontera y Alemania tiene estas características de las cuales puedes aprender y Italia tiene estas otras características de las cuales puedes aprender con lo cual al gestor público también le estás diciendo usted puede obtener estas políticas científicas y para estas políticas científicas hable con el gestor alemán que es el que le va a poder decir cómo lo están haciendo por lo tanto creemos que además de identificar esos problemas esos indicadores en los cuales obtienes las fuentes de ineficiencia le podemos dar al gestor aquellos benchmarks o aquellos peers de los cuales puede aprender ¿no? para la parte metodológica cómo queremos hacer esto aquí yo poco os puedo enseñar puedo aprender mucho de vosotros y ahí Juan me podrá corregir pero bueno de una manera sintética lo que queremos es utilizar ya veis que el lenguaje que utilizamos es muy sencillito no entramos en grandes metodologías porque las personas que nos van a evaluar desconocen lo que es esto entonces lo que queremos es utilizar metodologías de DEA que sean robustas principalmente a través del bootstrapping la sesión que os di en junio que era la del TOPSIS que es generar fronteras ideales y antiideales que vamos a aplicar a los datos del Scoreboard desde el año 1 hasta el año 19 si nos financian el proyecto empezaríamos en el año 20 con lo cual tendríamos los datos del año 19 esto lo queremos hacer de dos maneras de una manera anual analizaríamos el nivel de desempeño capacidad y performance año a año 2001, 2002 hasta 2018 2019 y luego de una manera dinámica a través de la cross efficiency que bueno que Juan ya estaba estaba trabajando sobre ello y hemos hecho una primera exploración a través de los indicadores de Malquist y del Luenberger Indicator que no voy a entrar en la parte metodológica porque esto lo conocéis lo conocéis mejor que yo y el proyecto como os decía está dividido en dos partes en la parte inicial decimos en la propuesta que sería equivalente al desarrollo de un prototipo queremos hacer un prototipo en el cual desarrollemos una tecnología que aplicándole al ámbito nacional tendríamos 28 observaciones 28 países dentro de la Unión Europea lo que queremos es que este prototipo perdón que este prototipo nos diga por un lado para nosotros consideraríamos que el prototipo funciona bien cuando la tecnología nos diga en qué medida cada país puede reubicar los recursos que ha destinado a la política de innovación para obtener un mejor nivel de desempeño es decir en el equilibrio entre capacidad e innovación cuál sería la combinación óptima que te llevaría a los mejores resultados en segundo lugar que te identifique los benchmarks pues en esta proyección a las fronteras de qué países puedes aprender y en qué medidas puedes aprender de esos países es decir pues de Alemania podemos aprender en políticas de demanda por ejemplo de compra pública y en el caso de Italia pues podemos aprender de política científica ¿no? me estoy inventando con lo cual identificamos benchmarks áreas en las que pueden aprender de esos benchmarks y luego bajar un nivel más en el análisis y decirle dentro de la batería de instrumentos que hay de política pública en materia de innovación cuáles serían desde nuestro punto de vista los instrumentos más eficaces a la hora de implementar estas políticas ¿no? identificamos problemas identificamos benchmarks decimos en qué medida puedes reducir o incrementar esos indicadores y ahora hacemos esa traslación de indicador a instrumento de intervención pública ¿no? eso sería lo que lo que para nosotros sería un prototipo que funcione bien si obtenemos esta tecnología este prototipo a nivel nacional entonces en esta etapa segunda lo que queremos es coger la tecnología coger el prototipo y escalarlo a nivel regional en vez de tener 28 observaciones tendríamos 232 237 depende de algunos países de los nuevos estados miembros como lo miden pero en todos los casos tienes más de 200 regiones con lo cual si la tecnología funciona para 28 lo escalas para 200 regiones pero las conclusiones la utilidad la información que te es capaz de dar la tecnología debería ser la misma con las funcionalidades que comentábamos antes pues se deberían seguir cumpliendo estas de aquí pero en este caso a nivel regional esto tiene mucho sentido porque en la gran parte de los países de la Unión Europea las políticas de ciencia tecnología e innovación se gestionan a nivel regional aunque Francia por ejemplo Inglaterra son países que tienen una política muy centralizada cuando ves el detalle de cómo se están implementando estas políticas prácticamente todos los países tienen competencias en materia de al menos de I más D o de tecnología de competitividad que se suele llamar en la mayoría de los países con lo cual el hecho de dar una línea maestra a nivel de país puede ser de utilidad para los gestores a nivel macro de ese país para los gestores españoles podemos dar un mensaje sin embargo parece un poco absurdo o insensato pensar que lo que es bueno para España puede ser bueno para la Comunidad Valenciana para el País Vasco y para Extremadura es decir las políticas que se implementan en el País Vasco en Extremadura y en la Comunidad Valenciana a priori deberían ser distintas porque tienen estructuras características estructurales muy distintas con lo cual podemos dar a nivel nacional al gestor nacional una direccionalidad como decíamos sin embargo para los gestores autonómicos podríamos darles otras rutas que en muchos casos pueden ir de la mano y en otros casos pues no tienen por qué ir de la mano con lo cual creemos que esto puede dar una mayor solvencia a los resultados que podamos obtener con esta etapa 1 del prototipo entonces como consecuencia de todo esto al final lo que queremos es como decía el objetivo sería poder medir el desempeño de los sistemas de innovación de una manera lo más holística posible se suele decir en nuestro ámbito para que sea de utilidad para los gestores partíamos de la medida innovation capacity que sería el índice sintético que nos da la Unión Europea pasaríamos a una medida innovation performance basada en eficiencia y luego lo que queríamos desarrollar también serían dos medidas alternativas que no voy a entrar en la presentación pero que serían la efectividad que estaría en qué medida eres capaz de producir outputs exclusivamente es decir en el capacity estamos mediendo todo cuál es la masa la masa muscular de un determinado sistema en base a inputs y outputs los 27 indicadores cuanto más mejor en la eficacia lo que queríamos estar midiendo es exclusivamente en qué medida eres capaz de producir outputs de tal manera que no penalicemos a aquellos países como Suecia que tienen un nivel de desempeño relativamente bueno sin embargo la proporción entre inputs y outputs no es excesivamente buena porque invierten muchísimo vale nos olvidamos de los inputs en qué medida eres capaz de producir outputs porque creemos que esto comentábamos ayer con Juan y él tenía la idea de manera muy acertada además que el ser humano per se tendemos a pensar en outputs es decir y ayer poníamos el ejemplo pues la Universidad Miguel Hernández de Elche puede ser muy eficiente la Universidad de Harvard puede tener un nivel de eficacia muy elevado pero para obtener ese nivel de eficacia ese nivel de producción de premios Nobel de artículos en revistas de estas econométricas y estas en las que publicáis vosotros tienen que invertir muchísimo con lo cual el término relativo es el nivel de desempeño en términos de eficiencia sería bajito pero si tú tuvieras que decidir a dónde quieres enviar a tu hijo a estudiar a dónde le mandas al que tiene mucha efectividad es capaz de producir mucho o a aquel que tiene un nivel de desempeño mejor para el gestor político obviamente el nivel de eficiencia de uso de los recursos públicos es importante pero para el empresario pues probablemente quiere estar en un sistema que es capaz de producir mucho más con lo cual intentar también equilibrar estas dos perspectivas y la última medida a la que queremos entrar en la que probablemente vamos a tener más dificultades es intentar corregir todas estas medidas por un indicador de calidad y esto se entiende muy fácil por ejemplo en la mayoría de los países se considera como un indicador de output las patentes cuántas patentes ha sido capaz de producir o cuántos artículos científicos podríamos decir lo mismo pues en Alemania se publican muchísimos artículos y se patentan muchísimas patentes más que en España pero podríamos decir ya y de todas las patentes que se han patentado en ese determinado país cuántas están siendo explotadas y cuántas están siendo licenciadas sería un giro de tuerca un poquito mejor en el caso de las publicaciones cuántas están siendo citadas se ha producido muchísimo pero no todo lo que se produce se cita entonces intentar corregir estos indicadores que estamos utilizando del scoreboard buscarles un counterpart una medida análoga a ellos pero que nos permita corregir por la calidad del sistema y ahí vamos a tener dificultades porque no todos los indicadores son tan fáciles de obtener una medida de calidad como con las patentes y las publicaciones pero ya hay propuestas que están en la literatura y habrá que explorar en qué medida esto lo podemos corregir algunos resultados preliminares que hemos obtenido me voy a centrar en dos de las cosas que están publicadas que es en lo que hacemos más énfasis en la propuesta del TOPSIS el primero de los artículos que publicamos hace ya más de 10 años sobre esta medida de eficiencia de los sistemas de innovación lo hicimos en el año 2007 en este caso utilizamos todas las regiones que en los años 2002 y 2003 estaban disponibles en estos European Innovation Scoreboard a nivel regional en el año 2002 eran 160 regiones 161 y 187 regiones ahora son bastantes más la distribución que obtenemos al aplicar un DEA estándar no habíamos metido aquí nada de estas metodologías más avanzadas que se han desarrollado desde entonces un DEA estándar con una direccional con algo muy sencillito lo que obteníamos era esta distribución como veis la cantidad de unidades eficientes que obteníamos era muy alta porque no corregíamos por el hecho de que una determinada unidad por el hecho de que tengas el máximo en uno de los indicadores ya por defecto vas a salir en uno de los indicadores de output ya por defecto vas a salir eficiente si eres el que menos tiene un indicador de input ya por defecto vas a salir eficiente no corregíamos por estas cosas pero bueno era la primera vez que se publicaba algo vinculado con la eficiencia de los sistemas de innovación con lo cual es un artículo que se ha tenido bastante recorrido y lo que observamos es que en término medio la eficiencia media andaba alrededor del 0,6 con lo cual existe bastante margen de mejora de las inversiones públicas en materia de innovación y por lo tanto existe bastante potencial para poder intervenir en las políticas que se están implementando a nivel del sistema cuando analizamos esto desde una perspectiva geográfica en los años 2002 y 2003 para las regiones europeas que estudiábamos cuanto más clarito menos desempeño cuanto más oscurito más eficiente era el sistema y lo que observamos era que efectivamente aquellos países luego vamos a observar que aquellos países que a priori Suecia o Finlandia que se supone que tienen el mejor desempeño porque en el scoreboard siempre salen como líderes cuando hablamos de eficiencia tenían una eficiencia relativamente bajita y sin embargo cuando bajamos al sur de Europa que en términos de capacidad lo que nosotros llamamos capacidad del Synthetic Innovation Index pues siempre estamos en el vagón de cola en el caso de Italia es bastante ilustrativo pero en el caso de 2002 para España pues Extremadura Castilla y León etcétera eran bastante bastante eficientes también lo que observamos era que podía haber un desequilibrio es decir si tienes mucha capacidad si tú tienes un indicador sintético muy elevado el precio que tienes que pagar para ello como decíamos en el caso de Harvard y la Universidad Miguel Hernández pues es que vas a tener una eficiencia muy bajita y si tienes una eficiencia muy alta es porque tu sistema no es todo lo fuerte que podría ser esta era la primera vez que lo hacíamos obteníamos esta fotografía lo que empezamos también en aquel momento es algo que luego hemos trabajado más era empezar a identificar benchmarks en este caso para las regiones pues porque en el País Vasco hacíamos más énfasis en aquellas regiones que podrían ser equiparables estructuralmente con el País Vasco y nos han salido cosas bastante estables a lo largo del tiempo con lo cual sí podíamos ver que existe el potencial de identificar benchmarks bastante fiables para los gestores como os decía la lógica nos dice que si el Synthetic Innovation Index y la medida de eficiencia nos estuvieran midiendo lo mismo es decir utilizando los mismos indicadores llegáramos a las mismas conclusiones la correlación debería ser uno a uno es decir deberíamos tener una regresión perfecta entre las dos variables y sin embargo para los años 2002 y 2003 lo que observamos era que no que no había relación es decir que a través de los mismos indicadores al utilizar dos metodologías distintas la lectura que obtenías del desempeño de tu sistema en capacidad y performance era radicalmente distinta es decir que capacidad es una cosa y performance es otra cosa no hay asociación entre las dos variables con lo cual creíamos que pues bueno aquí hay potencial de poder profundizar un poquito más y llevar esto un poquito más allá como os decía esto era en el año 2007 unos años más tarde aunque salió publicado en el año 18 hicimos lo mismo el mismo ejercicio con un modelo DDA en este caso sí que estaba corregido por bootstrapping con unos intervalos de confianza que no introducí en la presentación para no irme demasiado pero repetíamos el mismo análisis en este caso a nivel nacional en vez de coger datos a nivel regional para las 200 y pico regiones solo para los 28 estados miembros y la foto que obteníamos era prácticamente la misma con lo cual el nivel de el productivity en este caso normalizado de eficiencia en una escala de 0 a 1 con respecto al índice normalizado que nos da la unión europea el summary innovation index seguimos obteniendo prácticamente la misma la misma fotografía con lo cual la conclusión que la conclusión que obtenemos es que bueno por un lado podemos confirmar que la lectura que está haciendo el scoreboard hace hace referencia a una lógica de cuanto más mejor cuanto más mejor tanto desde el punto de vista de inputs como desde el punto de vista de outputs y eso puede estar vinculado con la capacidad pero sin embargo eso no implica que el hecho de tener una alta capacidad implique un mejor desempeño del sistema en términos de eficiencia por lo tanto si queremos tener una visión lo más completa posible del desempeño de un sistema tal vez deberíamos explorar las dos medidas y lo ideal sería que obtuvieras una medida buena de capacidad y de eficiencia en la medida de los recursos que tú dispones el sistema sueco seguirá teniendo una mayor capacidad pero el sistema sueco a su vez debería estar preocupado por tener una mayor eficiencia y esto cuando yo estaba en Suecia nos criticaban mucho decían que los análisis estaban mal hechos que habíamos utilizado indicadores parciales etcétera porque Suecia en todos los casos que hacía nos salía súper ineficiente en los 28 de hecho en el modelo Topsis que hacíamos cuando hacíamos un montón de combinaciones en las 4.096 combinaciones que hacíamos independientemente de los indicadores que empleáramos Suecia salía al estado 28 en todos los modelos entonces claro esto decirlo en Suecia que siempre sale de manera sistemática como el país líder de innovación pues no nos hacíamos muchos amigos por lo tanto la evidencia que tenemos apoya bastante el hecho de que haya que distinguir estas dos medidas pero claro esto no quiere decir también que la medida de eficiencia tiene que ser la buena el hecho de obtener una medida de obtener un nivel de desempeño muy bueno en materia de ineficiencia al mismo tiempo también nos está apuntando que la calidad del sistema el nivel de capacidad del sistema al mismo tiempo es relativamente bajito con lo cual los países que tienen una alta eficiencia deberían preocuparse por mejorar las capacidades del sistema y aquí en verano hicimos un artículo bastante crítico con la situación española en el caso del sistema nacional de innovación como estas dos medidas pues están bastante desequilibradas que lo publicamos para los publicamos para Cotec y era como un argumento de decir bueno hemos empezado a hacer esto para el caso español en el ministerio nos han escuchado hemos ido les hemos hablado les hemos contado esta misma película entonces por qué no poder hacer esto para todos los estados miembros y que haya este proceso de aprendizaje mutuo entre países y bueno de manera sintética esto es un poco el proyecto la idea que tenemos obviamente luego en el proyecto si que entramos en un mayor nivel de detalle que es lo que estamos haciendo ahora la parte de metodología pero claro el problema con el que nos encontramos es todo esto hay que sintetizarlo en cinco páginas y sabemos que el evaluador los evaluadores que vamos a tener no van a ser expertos en el tema con lo cual entonces entrar en literatura sobre el top 6 que hablábamos en junio o sobre el bootstrapping o sobre la cross efficiency sabemos que si complejizamos mucho el tema lo vamos a perder el evaluador no nos va a seguir con lo cual queremos bajar mucho el lenguaje inicialmente para tratar de hacer un discurso coherente que sea fácil de entender una proyección una frontera que tienes dos benchmarks con los que te comparas que tiene un mejor desempeño pues eso no entiende personas que están en el nivel del ERC deberían ser capaces de entenderlo independientemente que conozcan en uno la metodología y luego en el segundo estadio pues si vamos a entrevistas ya poder profundizar un poco más y demostrar que el equipo de proyecto aunque yo personalmente no controle las pues la parte metodológica pues porque no me dedico a ello sino que para ello tenemos a pues a personas como Juan y otros colegas que pues que se dedican a ello y que muestran la solvencia del proyecto por eso hacemos sobre todo enfasis en la parte de qué es lo que podemos ganar es decir a términos de Unión Europea estos resultados el hecho de utilizar una metodología basada en eficiencia nos puede dar unos resultados que a día de hoy no tenemos y era ahí donde yo os quería preguntar si veis que existe pues los que conocéis el ámbito de los métodos mucho mejor de lo que nosotros hacemos si veis que existiría el potencial de poder incluir alguna otra utilidad para un gestor público poneros un poco en la cabeza de Jesús cuando Jesús estaba en la dirección general de la comunidad de la Generalitat intentar pensar bueno o tal vez el propio Jesús que ha podido venir qué necesidades tiene un gestor a la hora de tomar decisiones y qué herramientas podría idealmente de qué herramientas podría disponer para tomar esas decisiones es ahí donde nosotros queremos hacer más énfasis para tratar de al menos el primer la evaluación del IARC no sé si sabéis como va va en dos etapas en esta etapa inicial mandas un informe de cinco páginas y si pasas ese informe de cinco páginas solo se leen esas cinco páginas si pasas esas cinco páginas vas a una segunda etapa en la que se leen tu memoria completa que son 15 páginas entonces se leen 15 páginas y te invitan a entrevista entonces en esa entrevista sí puedes profundizar algo más pero si no pasas el examen de las cinco páginas no se leen las 15 o sea las 15 páginas son invisibles para los que se leen las 5 de ahí que el lenguaje que empleamos en estas cinco páginas sea muy a pie de calle podríamos decir para que nos pueda entender prácticamente cualquier persona entonces por eso queremos hacer tanto énfasis en la utilidad dado que la Unión Europea lo que pretende impulsar a través de estas de estas becas es el high risk high gain es decir existen riesgos de la parte de la calidad por ejemplo pues no sabemos cómo lo vamos a hacer a día de hoy pero es algo que queremos hacer pues hay que decirlo no sabemos qué indicadores vamos a emplear tenemos una evidencia para el caso de publicaciones y patentes que podemos corregir eso pero para el resto pues tenemos que explorar pero el resto de la metodología sí que el equipo de proyectos sabe cómo poder hacerlo entonces por eso hacemos más énfasis en la parte de la utilidad y ahí es donde os quería preguntar si veis que existe alguna otra alguna otra idea que podamos incluir en la propuesta y que no hayamos barajado ayer por ejemplo hablábamos con Juan de esta parte de clasterización geográfica poder hablar si el hecho de la comunidad valenciana por ejemplo el hecho de estar ubicada geográfica la política la puedes cambiar pero la la comunidad de Alicante seguirá estando donde está Alicante toda la vida el hecho de estar rodeada por Murcia la Castilla y León y Cataluña hacia arriba y por el mar hacia el otro lado hace que independientemente de los recursos que vayas a destinar las políticas que implementes dado que está rodeada por regiones de un nivel de desempeño medio bajo tu desempeño siempre va a estar en un entorno medio bajo independientemente de lo que hagas eso por ejemplo lo comentábamos ayer si la ubicación geográfica también está limitando está determinando el nivel de desempeño que vas a poder tener o existe la posibilidad de que a pesar de que estés rodeado de regiones de un nivel de desempeño medio bajo puedes ser un outlier puedes ser un territorio de referencia como sistema como sistema de innovación en este caso es algo que querríamos que se nos ocurra ayer por ejemplo que se podría que se podría incluir en la segunda en las 15 páginas en las 5 páginas no te da para meter prácticamente nada hay que ir muy 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 a grano entonces esa era un poco la presentación del proyecto y pues encantado de poder recibir críticas tenemos un mes para mejorar cuanto más cena nos deis como digo yo cuanto más cena nos den en casa pues mejor iremos para la escena que nos van a dar en Bruselas que seguro que nos la van a dar entonces la idea es conseguirlo así que si nos ayudáis aumenta cuánto dinero cuánto dinero vas a pedir para que se haga una idea vamos a pedir 2 millones de euros pero claro que es lo que comentamos con Juan que dicen 2 millones de euros no voy a hacer millonario con ello pero claro son 2 millones de euros a 5 años con lo cual son 400 mil euros al año y la universidad en este caso por participar la universidad del host institution desde la cual se manda la propuesta como en este caso el PI el principal investigator sería yo con lo cual la universidad de Deustro se debería el 25% en overhead costs esto no sé como en casalina como se dice gastos costos indirectos es el 25% con lo cual de 2 millones el 25% es medio millón con lo cual medio millón te lo quitan con lo cual dispones de un millón y medio de euros que es muchísimo dinero pero para 5 años con lo cual son 300 mil euros al año y claro tenemos un equipo de proyecto que entraría Juan desde aquí de Elche José Luis Tofío que muchos le conocéis desde Madrid nosotros desde Donosti con lo cual si tienes 5 o 6 personas en el proyecto 150 mil euros 300 mil euros al año entre 5 o 6 personas hay que comprar equipamiento científico hay que financiar todo lo que te piden tiene que estar en open access con lo cual tienes que generar una página web para el proyecto poner todos los datos en abierto la metodología la tecnología que hemos dicho debería estar en abierto para que lo pueda utilizar cualquiera dentro de esos 300 mil tienes que pagar la movilidad de las personas que quieras invitar obviamente si hay que comprar datos tienes que pagar esos datos las publicaciones tienen que estar en abierto ya sabéis como funciona el open access hay que pagar por artículo con lo cual tampoco es tanto es mejor tener el problema y decir a ver en que tengo que cortar para no pasarme del presupuesto que no tenerlo ojalá tengamos ese problema pero si te pones de manera relativa a hacer el presupuesto yo que haya empezado con los gastos de personal de las personas de proyecto no cuadra no nos da para que todos los que estamos metidos en el proyecto podamos trabajar al 100% en el proyecto nos pasamos del dinero con el sueldo del personal en España todavía tenemos la mala suerte de que los sueldos son bajitos con lo cual le puedes meter más dedicación pero tenemos un holandés que el coste mensual es una barbaridad entonces claro ahí no le puedes poner tienes que poner un porcentaje de dedicación al proyecto muy bajito en este caso el IRC pide que el PI tiene que tener una dedicación mínima del 75% al proyecto con lo cual si nos lo dieran los partners del equipo si pueden estar tiene una dedicación mínima es el 15% y el PI tiene que tener una dedicación mínima del 75% con lo cual si nos lo dieran yo tendría que trabajar en esto durante 5 años al menos el 75% de mi tiempo y la universidad también tiene que mostrar una carta de que si te dan el dinero te van a dar las condiciones para que puedas hacer esto es decir no te van a subir la carga docente para que pues para que estés saturado asumen que es una oportunidad muy buena pero esos 2 millones de euros que son muchos en términos relativos tampoco es tanto si tienes un equipo de proyecto que ya que ya van dando es decir y ya tienes una una base de personas que no tienes que contratar a becarios nuevos ni a obviamente para este caso habría que contratar algún predoc o algún postdoc para que nos pueda hacer pues mucha de la parte analítica y metodológica pero tampoco es tanto dinero pero yo os animo como experiencia es una pasada yo me presenté al IRC por primera vez hace 3 años con otra idea muy distinta que os conté aquí en su día también en la primera vez que vine con la física cuántica y la biología y no sé si de algunos os acordaréis que nos metíamos de conceptos de biología era radicalmente distinto a esto y no pasé la primera fase luego ha cambiado la normativa en aquella época eran 3 fases no eran 2 mandabas las 5 páginas si pasabas no pasabas se leían las 15 pasabas no pasabas y ibas a entrevista ahora ese segundo corte han quitado con lo cual si pasas la primera parte de las 5 páginas se leen las 15 y ibas a entrevista claro eso implica de que antes los que iban a entrevista el porcentaje relativo de personas que llegaban a entrevista y obtenían financiación era muy elevado porque también han aplicado dos cortes antes ahora estás en una tesitura de puedes llegar a entrevista y la probabilidad que tienes de que no te den dinero es muy alta pero bueno las reglas del partido es así hay que salir y hay que jugar y el objetivo que tenemos es ese pasar la primera y si pasamos la primera pues a con el cuchillo entre los dientes ir a Bruselas a por todas y luego ya se verá lo que sale hay que ser consciente yo le pongo yo soy muy chapalante entonces yo me meto con esto y estoy convencido que nos lo van a dar y que lo vamos a venir aquí a celebrar y os daremos un seminario y diríamos ¿qué vamos a hacer? pero yo creo que tienes que pensar así si vas pensando que no lo vas a conseguir cuando no te lo dan pues es un palo pero bueno pues como cuando te deja la novia pues los palos la primera vez te duele un poco pero bueno luego ya a la décima pues que te han dejado pues bueno pues ya un día unas cervecillas y ya se te pasa el disgusto entonces bueno pues animaros si no conocíais el programa que ayer Juan comentaba que conocí a algunos colegas que tenían duda de poder presentarse o no es una experiencia buena o sea yo había aprendido muchísimo cuando me presenté al otro de cómo no hay que hacer las cosas yo a aquel proyecto le di muchas 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 vueltas y pues me zumbaron por todos lados cuando me llegó la evaluación del B1 de este documento de cinco páginas las críticas y ahí sí que van a cuchillo no es como los journals que igual tienes este politeness de la gente que trata de ser políticamente correcta lo políticamente correcto no existe o sea tu propuesta no es competente chaval o sea date cuenta que estás haciendo el ridículo y son argumentos muy o sea son muy directos pero claro luego cuando lo ves con perspectiva pues te das yo ahora cuando hace estas navidades me leía la propuesta que hice hace tres años aunque el ámbito era radicalmente distinto digo pues igual tenía razón es que está muy mal escrita el objetivo no aparece hasta la tercera página ¿no? claro te leas cinco te leas cinco páginas y claro pero no es el que va a evaluar el proyecto no se lee tu propuesta se evalúa otras doscientas propuestas con lo cual se lo das muy sencillito muy mascado chaval vete a a torear a otro ¿no? entonces aquí el hecho de trabajar aquella propuesta era mucho más personal era una idea mía en este caso es una idea compartida el hecho de contar con gente pues que tiene su recorrido también pues te ayuda mucho pues esto vamos a cambiarlo vamos a cambiar el lenguaje vamos a bajar el tono vamos a meter una imagen por ejemplo hay algo que hicimos ayer con Juan pues el hecho de trabajar en equipo a mí me está dando pues me está dando mucha vida entonces animaros a que cuando llegue la hora pues los que estéis haciendo la tesis todavía sois muy jóvenes pero aquellos que tenéis un cierto recorrido mirad la posibilidad ayer estuvimos mirando los paneles de matemáticas y que existen también entonces animaros como proceso de aprendizaje es una currada o sea no os voy a negar que hay que currar muchísimo pero bueno hay que de ilusiones también se vive entonces bueno si se os ocurre cualquier idea o cualquier sugerencia lo podéis hacer hoy o si no yo estoy aquí hasta el sábado me marcho el sábado a la mañana así que estaré hoy aquí todo el día y mañana también estaré por aquí así que estoy aquí en el despacho 2 aquí abajo si os animáis nos podemos tomar un café o nos damos un paseo me enseñáis el campus o lo que queráis vale así que nada muchísimas gracias por venir no pensaba que iba a venir tanta gente y yo ya me callo que ya veis que hablo mucho y lo dicho si alguien tiene cualquier sugerencia comentario crítica críticas también porque nos las van a hacer de algo que no estamos contemplando carencias que podáis ver cualquier sugerencia es más que bienvenida si queréis no si nos quería mandar el B1 porque pues son cinco páginas y entiendo que todo el mundo está está cargado y ahora con exámenes además ayer Lidia nos decía que hoy tenía el examen si alguien quiere el B1 lo que tenemos el B1 de trabajo que todavía estamos cambiando pero lo que tenemos a día de hoy os lo puedo pasar también para que veáis esto que os he presentado como está redactado con lo cual todo lo que os podamos facilitar para que nos ayudéis a todo sea por una fiesta hemos dicho que si lo conseguimos os damos una fiesta aquí organiza Juárez sí, 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 hombre por supuesto por supuesto ¿algún comentario? oye, para saber lo optimista que es ¿cuál es la tasa de éxito de estos proyectos? menos de un 5% menos de un 5% normalmente en la escala que dicen yo cuando me presenté en la primera hace tres años como decía había dos cortes con lo cual en el primer corte prácticamente caía el 50% en el segundo corte caía el 25% restante y iban a entrevistas el 25% y de ese 25% financiaban unos pues un 10% así más o menos el proceso se ha ido convirtiendo en bastante más competitivo ahora con esta nueva normativa de un corte solo y ya llega a esa entrevista solo se ha hecho una experiencia empezó el año pasado y los datos del año pasado apuntan a que prácticamente en la primera cae el 80% o sea de cada 100 propuestas 80 caen en el B1 en las 5 páginas llegan a entrevistas los 20% y de ese 20% obtienen financiación el 5% del total con lo cual la probabilidad que tienes de llegar a la entrevista y todavía no recibís financiación es relativamente alto la media por todos los campos para el campo que nosotros de ciencias sociales al que nos presentamos no te dan la medida de la tasa de éxito exacta es para todos los paneles de todo el IRC que mete ingenierías ciencias sociales biologías medicinas matemáticas para todos todos los campos la media es prácticamente un 5% hay algunos que tienen más otros que tienen menos hay también cómo se financia el IRC en función de la cantidad de a priori todos los paneles parten con la misma financiación dentro del budget de la Unión Europea todos todos los campos tienen el mismo la misma cantidad de millones de euros en función de la cantidad de propuestas que reciba pues ingeniería recibe muchas más que biología hay más partida se mueve el funding de unas de unas calls a otras se mueve en función de la cantidad de propuestas que se reciba de tal manera que el 5% de mil propuestas es mucho mayor que el 5% de cien por lo tanto el mismo funding no debería ser la cantidad de euros a destinar no debería ser la misma en un ámbito en que hay mil propuestas frente a uno que hay cien luego hay movimientos de fondos pero bueno en términos medios prácticamente un 5% con lo cual es muy muy difícil cuando hablas con gente que ha sido evaluadora también a priori esto es como los journals a priori se lee en el B1 y toda la parte del equipo de proyecto y demás no se tiene por qué conocer el PI obviamente se conoce porque lo tienes que declarar y tienes que decir cuál es tu currículum tu experiencia y demás cuando hablas con los evaluadores en función de donde vengas también se interpreta pues hay lobbies hay lobbies de presión ves la cantidad de proyectos que se han financiado a las universidades grandes y pues es mucho mayor pues en España Pompeu Favre Carlos III están permanentemente obteniendo de esto nunca ha conseguido y no sé si conseguirá conmigo lo conseguirá seguro pero pues las universidades pequeñitas vamos a decir las residuales pues no no están representadas nunca y esto que pasa en España pasa en toda Europa o sea que de vez en cuando hay algún outlier que aparece pero esas cosas también hay que tenerlas en cuenta entonces pues como os decía Igual igual tienes algo un poco más de suerte en el tema del Brexit Puede afectar ahí también en su día se comentaba con Suiza que Suiza igual también no tenía no tenía derecho a participar del IRC cuando el IRC renegoció las condiciones de acceso de los estados miembros y ahí no estaba no estaba claro la postura de Suecia y Noruega si van a poder Suecia y Noruega son beneficiarios de los programas del Horizonte 2020 no estaba claro si van a ser beneficiarios de los programas del IRC y al final han negociado y ya entran con lo cual si estás en una universidad suiza o noruega puedes entrar a pesar de que no seas un estado miembro full access ¿no? podríamos decir pues lo del Brexit tampoco se sabe de momento Inglaterra entra en esta convocatoria y allá hay universidades que se llevan mucha pasta mi hipótesis con respecto al Brexit es que si algo va a pasar tampoco lo tengo yo tan claro que algo vaya a pasar de verdaderamente se vaya a materializar el abandono es que hasta aquí no creo que llegue yo creo que Inglaterra tampoco le interesa por la cantidad de universidades que perciben fondos de ayudas comunitarias Horizonte 2020 dudo mucho que en la negociación vayan a excluir a Reino Unido pero esta es mi opinión personal o sea no tengo insider's information no dispongo de información privilegiada pero es mi hipótesis porque reciben muchísimo dinero Cambridge, Oxford London School of Economics London School of Economics en ciencias económicas se lleva un montón de ERC's al año sobre todo el precedente de que está al mar de fuera ¿no? en ruedas entonces bueno veremos si en Euskadi se ha conseguido algún ERC hay algunos de matemáticas y demás Enrique Zubazúa que consiguió y demás veremos si en otra forma me decía Francisco Macellano presidente de la Real Sociedad de Matemáticas Española que los matemáticos no son muy dados a pedir este tipo de ayudas debe ser muy consciente de esto de la probabilidad de la probabilidad que tienes y casi no enviar mientras que los físicos sí luego eso también pues depende muchísimo del campo y los y también depende mucho del panel o sea de las personas que están en el panel al final aquí también hay unas élites académicas y los miembros del panel son públicos o sea los que te van a evaluar sabes quiénes son con nombres y apellidos a posteriori ¿no? a priori no sabemos sabemos quién va a ser el presidente en nuestro caso presidenta del panel pero las personas que están incluidas en el panel hasta que no se ha cerrado no se ha decidido qué grantees van a recibir la ayuda no se hacen públicos ¿no? y cuando ves los nombres pues también hay élites académicas o sea igual que las grandes universidades perciben muchos fondos las grandes universidades están sobrerepresentadas y las universidades pues ya no te digo en España los países de nuevo acceso pues que prácticamente están infrarrepresentados o en algún campo igual le meten a alguno pero y eso también influye claro también en función de las redes de las que provengas pues tienes esta endogamia propia ¿no? del comportamiento de la red pero pero bueno como decía esto es como el partido de fútbol o sea si sales pues si sabes que juegas contra Messi pues bueno pues a ver que a ver si conseguimos ¿no? a ver si a ver si conseguimos ganarle a ganarle a Messi y quiero hacer una pregunta ¿hay algún estudio sobre la capacidad de rendimiento de los países si no se hace ninguna política? o sea si ¿entiendes la pregunta? sí, sí por eso podemos ayudar a corregir el gap que hay no a nivel de políticas sí se han hecho experiencias a nivel de programa a nivel de programa en el sentido de que ha habido y ahí me leí en los artículos no me acuerdo en qué países era pero sí que se habían hecho experiencias a nivel de vamos a evaluar un programa y vamos a que haya un panel de evaluadores que decidan qué proyectos que han aplicado a ese programa van a recibir financiación ¿no? que sería el modelo normal de adjudicación de recursos públicos y ha habido experiencias en el sentido de vamos a comparar aquellos que han sido evaluados favorablemente frente a asignación de recursos de una manera puramente aleatoria es decir vamos a asumir que la cantidad de pues al plan nacional ¿no? por ejemplo vamos a hacer una asignación aleatoria de recursos en una perdón en una convocatoria X y otra en una convocatoria Y en el que sí se van a evaluar en el X lo hacemos de manera aleatoria asumimos que todos los proyectos que nos llegan del área de matemáticas más o menos son parecidos igual hay alguno mejor asignamos recursos a cinco aleatoriamente y aquí vamos a asignar a cinco en base a los que creemos que son los mejores cinco y no hay diferencias significativas en el nivel de desempeño a nivel de programas sí se ha hecho ese ese experimento lo cual dice muy poco de los procesos de evaluación pero pero a nivel de políticas que yo sepa de política de país claro en este caso estaríamos hablando de política país o a nivel o a nivel regional ¿no? eso que yo sepa no se ha hecho claro hay una de las críticas que nos hacen cuando presentamos este tipo de resultados en nuestra disciplina es que no existe una atribución directa del output al input es decir estamos metiendo como son 27 indicadores y son los que son en qué medida la crítica que se hace es en qué medida las patentes por volver al ejemplo que hemos utilizado en la presentación las patentes se pueden derivar del gasto empresarial en I más D si en España la mayor parte de las patentes las hacen las universidades ¿no? por lo cual ¿por qué me consideras que el indicador de gasto privado de las empresas en I más D es un indicador de input relevante cuando ves que el output está muy concentrado y proviene del ámbito universitario ¿no? principalmente en España te dirían excluye el gasto de las empresas en I más D y centrate como input gasto público en I más D ¿no? gasto de las instituciones superiores de educación superior en I más D y analiza el output con lo cual existe una cierta trazabilidad existe una atribución ¿no? del input con respecto al output pero claro nosotros queremos medir el comportamiento del sistema en su conjunto es decir por el hecho de que no metamos el gasto privado en I más D de las empresas es que este gasto ocurre es decir las empresas están invirtiendo en I más D si no obtienen resultados pues el desempeño del sistema debería ser malo ¿no? porque hay un montón de dinero que se está atribuyendo a algo que no está produciendo los retornos esperados y entonces la crítica que se nos hace es claro no estás obteniendo los retornos esperados en base a el indicador que tú quieres obtener como indicador de output ¿no? es decir probablemente ese gasto empresarial en I más D si se obtiene a lo mejor pues en resultado en cantidad de pues no sé mejoras en eficiencia en procesos productivos ya pero es que como eso no se mide en output tienes cero cuando en realidad el output no es cero ¿no? entonces nosotros en la propuesta en el B1 en estas cinco páginas no entramos en ello pero en la propuesta larga sí queremos decir que queremos explorar otros datos que no están incluidos en el scoreboard en estos 27 indicadores que provienen de otras fuentes públicas que la Unión Europea utiliza también por ejemplo ayer lo comentaba Juan toda la parte de digitalización de penetración de las TIC en procesos productivos se están obteniendo scoreboards que son todavía muy incipientes se llevan muy pocos años no son muy robustos pero bueno empiezan a haber datos vamos a intentar incluir esos datos en la medida de lo posible dentro de nuestro análisis para ver si efectivamente la foto tanto de capacidad de performance etcétera que obtenemos cambia o no cambia al considerar esto claro el problema que tenemos es que estamos midiendo territorios y la metodología que tenemos que desarrollar tiene que ser apta o tiene que ser aplicable útil para todos los territorios con lo cual ese es otro problema el sistema de innovación portugués no tiene nada que ver con el húngaro y no tiene nada que ver con el finlandés pero el método que tenemos que desarrollar tiene que ser lo suficientemente maleable para poder explicar las características estructurales que se están produciendo en todos los sistemas y eso es un problema es un problema pero en en la literatura de política científica se viene de problem attribution problem está desde de problem of attribution está desde los años 30 años 40 y eso va a seguir existiendo porque siempre vas a tener una medida que no eres capaz de captar eso siempre está con lo cual tenemos que jugar con eso por eso nosotros decimos bueno vamos a intentar empezar con el scoreboard con el european innovation scoreboard y esta tecnología que luego tenemos una base de datos mejor el global innovation index por ejemplo que tiene 51 indicadores bueno si esto funciona con 27 y 200 regiones vamos a llevar a 200 y pico países con 51 indicadores nos debería ser capaz de explicar mejor por eso siempre hablamos del lenguaje del prototipo bueno vamos a intentar hacer algo a pequeña escala que vemos que funciona y luego que tienes datos de empresas y tienes 50.000 empresas españolas bueno pues en vez de tener 200 observaciones tendremos 50.000 cambieme usted los indicadores las observaciones y le podremos dar la misma información de los benchmarks en que medida puedes mejorar tu desempeño etcétera lo que comentas es un problema grande hay que reconocerlo como tal bueno yo muchísimas gracias entonces gracias a vosotros lo dicho el aplauso el aplauso me lo dais cuando hagamos la fiesta gracias 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 por ver el video.